Con el espectáculo, señor Alejo Álvarez Herrera, muy buen lunes, buen comienzo de semana, Alejito. Muy buen lunes para vos, Silvita, y para todos. Y con muchísima actividad, ¿no?, a partir de hoy en la televisión pública a propósito de la Semana de la Memoria. La Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia tendrá una programación especial en la televisión pública que va a incluir tratamiento del tema en distintos programas en vivo de la emisora, como puede ser Mañanas Públicas, Altavoz, Conectados, pero también se tratará sobre este tema en Cocineros Argentinos. Muchos de los programas de nuestro canal van a tratar el tema durante esta semana. Además de eso, se va a emitir un documental al respecto cada noche, después del último noticiero de la casa, cada trasnoche, esta noche será el turno de quienes, las imágenes estamos viendo, de la directora Carolina Binay. Si adelantamos un poco, el miércoles 24, después de una edición especial del noticiero central, se va a emitir una versión restaurada de la historia oficial. Estamos hablando de la primera película argentina ganadora del Oscar de Luis Puenzo. Y si adelantamos un poco más, ya para el sábado 27, se va a emitir la película Un Muro de Silencio, de Lita Stantic, que trata sobre una directora de cine que viaja a Buenos Aires para filmar una película sobre una mujer cuyo marido desapareció en la dictadura. Durante toda la semana va a haber una programación especial a lo largo de todo el día y de todos los días en la televisión pública sobre la verdad, la memoria y la justicia. Nos quedamos pegaditos entonces a la pantalla y también al cine, Alejito, porque las mujeres en el cine y las mujeres anarquistas en el cine tienen su lugar durante esta semana. Claro que sí, este jueves, y lo vienen teniendo todas estas semanas, este jueves estrena la película Juana, de Diana Rosenfeld, que pone el foco en Juana Rouco Vuela, una mujer que nació en España a finales del siglo XIX, que llegó a la Argentina teniendo solo 12 años y se convirtió en una de las primeras mujeres de su generación anarquistas. Una vida apasionante, trágica, merecía una película. Y hablamos con la directora para que te cuente un poco más de qué se trata. Juana es un documental acerca de una mujer anarquista de nuestro país que se llamaba Juana Rouco Vuela. Es una película que rescata la vida de una mujer anarquista. Particularmente me interesaba su vida. Yo vengo rescatando, investigando acerca de estas mujeres, sobre todo porque son personajes en nuestra historia invisibilizados. Hablamos de mujeres de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, que fueron mujeres en algún punto no vistas por nuestra historia, una historia que muchas veces se cuenta con una mirada patriarcal. Entonces fue bien interesante investigar acerca de estos personajes, rescatarlos también y actualizarlos. Juana Rouco es para mí una persona muy particular, una persona que fue y vino, fue y vino, exiliada, perseguida por la policía, que se disfrazaba de hombre, polizona en un barco. Es una persona que realmente por su convicción, creo que una persona también muy adelantada a su época, que convocó no solo a los libertarios, sino también a las mujeres anarquistas, y que logró en algún punto sentar las bases de lo que es la lucha del feminismo en la actualidad. Y sí fue muy, muy importante la ayuda, la cooperación de las investigadoras del CONICET, que son toda una línea también que viene de Dora Barrancos, hasta otras mujeres que fueron investigando y que fueron rescatando nuestra historia. Más allá de una cuestión de lo que fue el movimiento anarquista, que también fue muy invisibilizado, y fue uno de los movimientos más grandes en la Argentina hasta 1930, con la primera dictadura militar, creo que particularmente el movimiento de mujeres que se dio es algo que hasta el día de hoy sorprende, por su actualidad, porque podríamos decir que son mujeres que estaban a la vanguardia de ciertos pedidos, de ciertas luchas, de ciertas formas de ver la vida. Y hay algo del anarquismo muy interesante que más allá de ser un movimiento político, es un movimiento de vida, hasta un movimiento espiritual podríamos decir. Y si volvemos al museo, nos vamos a encontrar con la obra nuevamente de León Ferrari. ¿Dónde? ¿Dónde, Alejito? Un gran y bellísimo museo, como el Museo Nacional de Bellas Artes, que va a presentar a partir de este jueves 25 la muestra León Ferrari Infinito. Está compuesta o que reúne más de 100 obras gráficas del artista, producidas en 1970 y 1980, en esas dos décadas. Y que está compuesta por pitografías, serigrafías, aguas fuertes, y que esta muestra por objetivo celebrar el centenario del nacimiento de León Ferrari. Se va a poder visitar con reserva previa del turno en la página www.bellasartes.com.br. La muestra va desde el 25 de marzo, jueves, hasta el 27 de julio. Y a partir del mes de julio, el museo va a presentar otra muestra, que es León Ferrari, nuestra colección, un museo tradicional de Bellas Artes, una muestra que está formada por obras que fueron donadas al museo también del artista. Así que este museo va a estar dedicado desde este jueves 25 hasta el final de año, por lo menos en esta sala, en la sala 33, en una importante sala del museo, a la obra de León Ferrari, que además tiene también, se ha predestinado, un espacio también sobre Ferrari para el año 2022. Gracias, Alejito, por todas las propuestas con las que empezamos esta semana y mañana muchísimo más. Nos vemos. Eso para vos y para todos.